Hay cosas que realmente los indignan. Un país tan rico como Colombia y no cuenta con las máquinas suficientes para detectar la enfermedad del coronavirus. Solo existe una sola máquina en Colombia y está dañada. ¿Cómo les parece esto? El presidente de Venezuela hizo su anuncio hoy en este video que veremos en continuación, donde donará dos máquinas de detención del coronavirus a Colombia. ¿Cómo les parece? Hagan sus comentarios aquí en la cajita de comentarios de cómo les parece esto, de qué opinan ustedes. ¿Quién les habló? Juan Carlos Muñoz Díaz. Colombia se declararon 108 casos, ya llegan a 906 casos detectados, tomando en cuenta que en Colombia hay una sola máquina para hacer pruebas en todo el país. Se dañó. Parece que la repararon y sigan haciendo pruebas. Colombia, una sola maquinita. Una sola máquina. Vamos a hacer una cosa. Con las máquinas que van a llegar del envío próximo de China, vamos a donar a Colombia dos máquinas para hacer exámenes al pueblo de Colombia. Con las máquinas que van a llegar ahora, que adquirimos en la China. Dos. Vamos a tomarla, hable con el ministro de Salud y vamos a darle todo el apoyo que hace falta para el pueblo de Colombia. La solidaridad. Salvar nos salva, dicen los cubanos. Y dice Cristo Redentor. Ayudar al desvalido, ayudar al que necesita, tender la mano, darle el corazón al pueblo de Colombia. Hablo Juan Carlos Muñoz Díaz. Los invito a que se suscriban en el canal Juan Carlos Muñoz en YouTube.